El mes de septiembre es el mes de la Biblia porque el 30 de septiembre se celebra la memoria de San Jerónimo un sacerdote que por muchos años se dedicó al estudio de la palabra de Dios de las Sagradas Escrituras y tradujo la Biblia del lenguaje original que tenía en algunas partes hebreo, en otras partes griego de ese lenguaje original lo tradujo a la lengua latina por eso la versión de esa Biblia se llama la Vulgata porque la lengua latina era la lengua que se hablaba en ese tiempo en el Imperio Romano entonces San Jerónimo tradujo esos textos una gran labor, un gran trabajo y sobre todo un gran aporte a la Iglesia traducir esos textos de la lengua original a la lengua latina eso lo hizo San Jerónimo cuya memoria recordamos el 30 de septiembre por eso la Iglesia aprovechando digamos esa memoria de San Jerónimo recordando a ese gran personaje pues quiere dedicarle siempre cada año el mes de septiembre quiere dedicárselo a resaltar la importancia de la palabra de Dios en la vida de cada creyente, de cada cristiano ahora el Papa Juan XXIII tenía una frase muy bonita que yo siempre recuerdo él decía la Biblia tiene que estar en las manos de cada persona en su mente y en su corazón es decir lo primero que la Biblia está en nuestras manos hay muchas versiones ahora de la Biblia hay nuevos diseños de la Biblia hay Biblias muy bonitas por ejemplo aquí tenemos un diseño de la Biblia muy hermoso pero hay otros diseños grandes, pequeñas, medianas que se acomodan a nuestros gustos lo importante es que nosotros tengamos esa palabra de Dios en nuestras manos en un primer momento hacer el esfuerzo por tener una Biblia en nuestro hogar, para nuestra familia, para los niños incluso ya hay muchas Biblias adaptadas para los niños las tengamos en nuestras manos luego por supuesto leerla para que empiece a estar en nuestra mente y después de que ya esté en nuestra mente la leamos, tratemos de entenderla a través también de muchos subsidios que hay para entender hoy la palabra de Dios esa palabra de Dios llega a nuestro corazón y se haga vida es decir nosotros podamos llevar esa palabra de Dios a la práctica por eso la frase del Papa Juan XXIII que la Biblia está en nuestras manos en nuestra mente y en nuestro corazón es una frase muy bonita para expresar lo que significa la Biblia para nosotros repito, que esté en nuestras manos que leyéndola esté en nuestra mente pero que meditándola esté en nuestro corazón y se haga vida hagamos el esfuerzo por tener la Sagrada Escritura la palabra de Dios con nosotros en nuestras familias, en nuestros hogares para que ella sea una luz en nuestro caminar de cada día un abrazo y bendiciones para todos más información www.sanpablo.com